compartimos la pantalla y aquí está nos quedamos acá dijimos que sale 2 tercios la relación que nos daba al inicio pasamos a este a verlo acá en la figura t es punto de tangencia nos dicen que ab es 9 c es un 4 y nos piden ya bc y también t es punto de tangencia entonces jugamos con eso si t es punto de tangencia ¿qué pasa si estrozamos bt? a ver este ángulo de acá llámale alfa ¿este alfa para dónde pasa? a tbc o no este ángulo vale alfa también por el ángulo tangente y este es el ángulo inscrito luego este ángulo de acá llámale teta y lo mismo ¿no? trazamos tc si trazamos tc este ángulo ¿cuánto vale? también vale teta si o no por el mismo caso y ahora sumamos el ángulo exterior bueno los ángulos interiores para que no el exterior nos queda que teta más alfa ¿cuánto vale? 60 si o no este ángulo más este ángulo 60 entonces teniendo eso ¿cuánto vale este ángulo de acá? si teta más alfa es 60 este vale 60 de igual manera ¿no? teta más alfa 60 teta más alfa 60 ¿listo? generamos un isóso un equilátero en otras palabras este de acá es equilátero o sea bc este es x este es x este es x este era cd vale a 4 y ab vale 9 ¿ya? y este ángulo le llamamos teta y este teta entonces ¿qué aplicamos? las antiparalelas ¿no? este vale teta bueno no, disiquiente y paralelas acá se genera una semejanza el triángulo atb es semejante con el triángulo tcd ¿sí o no? tenemos dos ángulos iguales el tercero también va a ser igual entonces semejanza a teta se lo pone a teta se lo pone x y a alfa se lo pone 9 en el triángulo de acá atb ahora en el triángulo tdc a teta se lo pone 4 y a alfa se lo pone x o sea x cuadrado va a ser igual a 36 y x vale ¿cuánto? 6 ¿listo? eso es la idea ¿no? jugar con los ángulos y encontrar la semejanza de los dos triángulos atb y tcd nada más ¿listo? entonces pasamos al siguiente problema que esté de acá bueno este problema me ha de verdad me ha tomado mi tiempo y más que todo por el gráfico y por parece bien bien parece tranca ¿no? pero al final no lo es solo es por decirlo el típico problema que te pone mucho gráfico pero sale de hacer o encontrar una cosita y te das cuenta nada más a ver en un triángulo tuxángulo bueno el problema empieza así ¿no? el triángulo tuxángulo ahí está así dicen que exteriormente se trazan cuadrados cuadrados o sea de acá tras un cuadrado y de aquí tras otro cuadrado y ya les comenté esto ¿no? cada vez que hagamos esto se va a generar una congruencia ¿por qué? a ver aquí este vale puntito 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 a ver ¿cuáles son los triángulos congruentes? este 90 este 90 este vale alfa ya se dieron cuenta ¿no? a ver palito 90 más alfa bolita palito 90 más alfa bolita o sea este lado de acá va a ser igual a este lado de acá este de acá es igual al lado de acá bueno esto ya lo expliqué en las anteriores ¿no? cada vez que hagamos ese paso ese tipo de pasos vamos a generar triángulos congruentes y tomamos en cuenta eso ¿no? pasamos bueno ese gráfico de acá ¿no? ya que sí nos dan todo este gráfico de porrazo de todo el texto sobre esto a ver analicemos un poquito a ver el triángulo ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está el triángulo a b c se han construido exteriormente cuadrados aquí está el primer cuadrado el cuadrado b a sm y el triángulo cuadrado perdón b c e f ahí van dos dos cuadrados luego me dicen por rato me dicen que mc vale 15 este mc vale 15 y luego desde el punto a he trazado una recta a n que intersecta en q aquí que intersecta en q tal que n es igual a este extremo de acá bt entonces utilizamos el dato que nos dan de de que tb es igual a n o sea tenemos un cuadrado tenemos un cuadrado y tenemos esto tal que este es igual a este entonces que se deduce de acá que estas dos líneas son paralelas si o no a ver paralelas como este es alfa 90 menos alfa este es 90 menos alfa por la paralela de los lados y este es alfa o sea si son congruentes son paralelas listo entonces si son paralelas a ver nos pediría el f desde acá y obviamente hemos dicho que mc es igual a f por lo tanto este sería de acá sería 15 menos x y por lo tanto nos daban que aq es como 3l y qn es como 2l por lo tanto aplicamos una semejante de tales 15 menos x entre x va a ser igual a cuánto a 3 sobre 2 bueno 3l se van en aspa que nos quedan 30 menos 2x va a ser igual a 3x a ver 2x 3x 5x cuánto vale x equivale 6 listo quedó borramos y pasamos a siguiente este de acá bueno este es por un texto también pero sin bonito el problema si hay un triángulo o un triángulo isósceles nos dan que este de acá el problema nos queda así y nos piden hallar x pues bueno sumamos los datos a ver el triángulo isósceles era el triángulo abc los lados iguales eran ab y bc cada uno valía 12 ya y luego hemos prolongado este ac hasta un punto r tal que de r trazas a p y de r trazas a f con las condiciones de acá que p es punto medio y que fb valga 4 entonces acá tendríamos que darnos cuenta de algo porque mira de tr estamos trazando al punto medio del segmento b y este b estoy trazando al punto medio del segmento a r o sea que si cierro el triángulo ab abr que me vendría a ser el punto e el punto e vendría a ser la intersección de la mediana bc y de la mediana rp o sea el punto e vendría a ser el varicentro del triángulo abr y si ese varicentro que propia cumple la relación de lados ¿no? o sea la división que hay entre entre la mediana o sea b e vale como un 2k y ese vale como un k pues listo sabiendo eso sale el problema a ver ¿por qué? porque si todo vale bc valía 12 por dato ¿cuánto vale desde e hasta c? vendría a ser entre 13 ¿o no? vendría a ser 4 y de b hasta e valdría el 8 el doble de acá ¿no? o sea esto de acá sería 8 menos x ¿listo? ¿y qué aplicamos ahora? pues el teorema de Menelao ¿no? aplicamos el teorema de Menelao ¿en dónde? a ver acá lo voy a sacar de triángulo mejor a ver hasta f ¿este cuánto vale? este vale 8 este vale 4 este vale 8 menos x este vale 4 más x y estos dos son iguales llámale a y este llámale a a ver ¿cómo aplicamos el teorema de Menelao? acuérdense de esto a ver empezamos acá bueno yo normalmente tengo esta figura así yo también me confundo a veces con el tema de Menelao ¿cómo aplicarlo? me confundía hasta ahora también yo tomo esta forma esta forma base para guiarme a ver 8 8 menos x y a entonces sería 8 por 8 menos x todo esto por a ¿a qué va a ser igual? al 4 al 4 más x y a todo y esto va a ser a 4 por 4 más x y por todo ¿cuánto es todo? pues 2a ¿no? a ver 4 por 2a 8a acá hay un a acá hay un 8 se van ¿no? se van se van ¿y qué nos queda? 8 menos x igual a 4 más x a ver el x pasa para el otro lado 2x igual a a 4 y x vale pues 2 listo sale el problema el término de Menelao que normalmente todos se confunden y bueno sí ¿no? es un poco confuso por el el tema de cuáles son los lados que se intercalan cuáles debo multiplicar pero yo tengo esta forma como le dije base ¿no? o sea si veo un problema que está medio volteado lo que hago es voltearlo de esta forma lo pongo de esta forma y recién aplico el término de Menelao ¿no? de repente toma un poquito más de tiempo o de repente ya es bien bravo y lo puedes hacer lo puedes hacer al ojo que sería bueno eh aplicar el término de Menelao de todas las posiciones o sea que serías una capacidad atractiva que tienes muy buena pero todavía no bueno hace tiempo también no resuelvo problemas de este tipo de problemas de semejanza a ver pasamos al siguiente problema a ver la K este ah la K ya sea un cuadrado ABC en la prolongación de la D se ubica el punto R y en CD el punto P si P de R es un cuadrado y la medida del ángulo P a D es 20 entonces CBQ vale menos la K yo soy sincero en un examen yo marco 20 también yo marco 20 por bueno me nace como se dice ¿no? marco 20 porque sería lo más obvio ¿no? a ver ¿cuánto saldría el problema? estamos trabajando con semejanza tenemos que ir a lados homólogos que tengan una relación una razón a ver en un cuadrado ¿qué lado? ¿qué qué parte del cuadrado tiene una relación conocida? obviamente los lados y la diagonal ¿no? conocemos que la relación entre el lado y la diagonal es como si fuera de 1 a raíz de 2 ¿sí o no? a ver trazamos esta diagonal de acá ¿este cuánto vale? a raíz de 2 ¿sí o no? es un cuadrado luego esta diagonal de acá ¿cuánto vale? b raíz de 2 ¿sí o no? este vale 45 este vale 45 45 por lo tanto este ángulo es 90 ¿sí o no? y encontramos dos triángulos semejantes a ver el triángulo b de q y el triángulo a de p ¿por qué? a ver este es como si fuera a raíz de 2 b raíz de 2 a y b son semejantes es como si fuera una concurencia ¿sí o no? ángulo no bueno lado ángulo lado algo así entonces al b se le pone 20 entonces al b raíz de 2 ¿cuánto se le va a poner? b 20 pero como b es diagonal del cuadrado ¿cuánto valdría x? x vale 25 o sea me hubiese confundido en un examen de admisión si hubiese marcado por mi intuición o sea sí no se dejen guiar a veces es obvio pero al final de vez en cuando cuando están seguros de que pueden champear háganlo cuando están seguros ah este problema ya lo vi ya lo marca de frente algunos problemas como dije anteriormente no sé dicho lo pueden tomar como propiedad ya como un un problema propiedad o sea todo un problema es una propiedad suele pasar que no es malo te ahorra mucho tiempo para resolver todo un problema que incluye eso ¿no? a ver borramos esto y pasamos al último problema ¿no? que es el de acá no lo he hecho con con fotos creo que lo puedo hacer acá de más de frente a ver en un triángulo ABC bueno triángulo ABC en un triángulo ABC aquí está triángulo A B C se traza a la altura BH o sea BH por acá y de H trazamos HM perpendicular a B de aquí perpendicular hoy nos parece y de HM y HN ABC HN a ver si AC vale A o sea todo este espacio de acá vale A AB vale C y BC vale A ¿listo? calcule MN bueno acá tenemos que jugar con los ángulos ¿no? porque aparece inscriptibles un inscriptible si o no ahí empezamos este ángulo de acá podemos llamar alfa ¿este por dónde pasa? bueno el triángulo rectángulo BHC este ángulo vale alfa si o no y ahora el cuadrilátero MBNH es inscriptible si o no por lo tanto esta alfa rebota para acá ¿no? esta alfa pasa para acá rebote ¿listo? entonces ¿qué nos dimos cuenta? ahora que el triángulo el cuadrilátero AMNC también es inscriptible si o no ¿por qué? está cumpliendo uno de los casos de de un cuadrilátero inscriptible si o no esta alfa de acá es igual a la alfa de acá por lo tanto este teta de acá también vale acá si o no y nos pide ya MN bueno ah perdón acá el dato de acá ¿no? BN es A acá era ahí sí me he confundido copiar esto ya ahora sí aplicamos las semejanzas si o no alfa se lo pone A y a este ángulo bueno ya vale beta a beta se lo pone X de igual manera alfa que se lo pone alfa se lo pone C ya beta se lo pone triángulo grande este AC ¿cuánto valía? AC AC vale B acá era B me confundí acá el dato AC sobre B entonces ¿cuánto vale X? X vale A por B sobre C y listo nada más chicos ¿entendió todo hasta ahí? ¿atá que acabó? ¿todo claro? ahora deja de compartir aquí ¿verdad? sí